La entrevista, el análisis, la opinión, y la polémica. Cara a cara. Con los periodistas Marcos Arana y Pablo Latapí. Bienvenido, bienvenido, esto es Cara a Cara, me da mucho gusto saludarle, yo soy Pablo Latapí, darle la bienvenida a este programa, programa de análisis, de debate, y sobre todo de diálogo, aquí en Zona 13, en el 91.5 de Frecuencia Modulada, y hoy hay un tema que a usted y a mí nos preocupa, porque es el tema de los diputados. Vamos a tratar de entrarle al tema, Marcos Arana, con quien comparto estos micrófonos, a ver si podemos, desde el punto de vista de trabajo legislativo, porque afortunado o desafortunadamente, cuando hablamos de diputados, hablamos de sus broncas administrativas, de los malos manejos en el Congreso, y poco hemos platicado de si hay o no hay trabajo legislativo en la actual legislatura del Congreso del Estado de Jalisco. Marcos, me da gusto saludarte. Mira, Pablo, buenos días, yo creo que Enrique, Enrique es un individuo que le entra al toro, pero en este caso, yo creo que de todos modos, independientemente del trabajo legislativo, hay cosas relacionadas con él, y una muy reciente, y te la digo, y Enrique la debe tener, pero aquí a la flor de la yema de los dedos, la Auditoría Superior, ¿ves? Yo quisiera que nos contara, Enrique, cuál es la situación de la Auditoría Superior del Estado, en relación con el Congreso, porque yo quiero entender, Enrique, que la Auditoría es una dependencia, organismo, institución, como tú quieras llamarle, pero supeditada a la supervisión, a la coordinación, a la dependencia legal del Congreso del Estado. Bueno, eso es una inquietud, ya lo entraremos en su momento. Bueno, saludamos, le damos la bienvenida en cara a cara, y apreciamos mucho que nos acompañe hoy aquí en la cabina, Enrique Velázquez, diputado y coordinador de los diputados del PRD. Enrique, bienvenido, muchas gracias. Buenos días, Pablo, don Marcos, gracias por la invitación, con el gusto de estar aquí con ustedes. La verdad, no sé si estés de acuerdo, pero siempre que hablamos de diputados, hablamos de cosas que tienen poco que ver con el trabajo de los diputados, desafortunadamente, y desafortunadamente porque son temas reales, temas importantes, y que están ahí, como el tema de los dineros, el tema de la honorabilidad, el tema del prestigio, el tema de la imagen de los diputados. No sé si estés de acuerdo. Mira, yo creo que ha sido una fama ganada de muchos años, pero no en México, en el mundo. O sea, la popularidad de los diputados no ha sido un tema, en América Latina o en otros países de Europa, no ha sido una buena imagen, es muy sencillo. ¿Es que todas partes están igual de desprestigiados? Es un asunto que es muy sencillo hablar del Congreso, pegarle al Congreso, porque es un órgano colegiado. No hay una cabeza visible, como el caso del presidente de la República, el caso de los gobernadores o de los presidentes municipales. Entonces, también por la trascendencia de las decisiones, siempre va a haber sectores inconformados por las leyes que se puedan ahí aplicar, y además es en el legislativo donde se aprueban los impuestos. Entonces, esa parte también hay que analizarla. Y aquí en Jalisco, claro que ha habido legislaturas que se ganaron esa parte. Sin embargo, yo creo que la 60 legislatura, de la que yo formo parte, hemos hecho todo lo necesario para modificar la imagen del Congreso. Desafortunadamente, creo que no se le ha puesto énfasis en los resultados que llevamos en esta legislatura. Y se los pongo cualquier ejemplo. Si ustedes agarran un negocio o cualquier empresa que tiene una deuda que sobrepasa lo que ustedes tienen para gastar, va a ser muy difícil que puedan tener resultados en el corto plazo. Sin embargo, nosotros hemos podido dar resultados y muestras de ser distintos a otros diputados. Y se los digo claramente. El único ingreso que tiene un diputado en la 60 legislatura es su salario. Antes tenía el apoyo de lo que llamaban casa de enlace. El presidente del Congreso tenía un apoyo mensual de cerca de 100 mil pesos. El que era presidente, una camioneta, escoltas, una serie de dinero para viáticos, gastos, viajes. Eso no ha ocurrido en esta legislatura. Cuando hablas de salario, ¿se refiere al salario más lo que cobra por participar en distintas comisiones? No cobramos por participar en comisiones. No. Yo participo en nueve comisiones y presido una. ¿Y eso no es dinero extra para el señor diputado? No hay recurso para el diputado en el caso de comisiones. Cada comisión tiene un presupuesto de 60 mil pesos al año. Son 5 mil pesos mensuales que son para las actividades que realizamos. Y ustedes pueden ver los foros. Y bueno, pues ahí en cada comisión nos hemos trasladado. Pero como grupo, como grupo. ¿Cuánto gana un diputado? O sea, y es lo único que gana por lo que estamos entendiendo. Te voy a decir, un regidor de Guadalajara gana alrededor de 66 mil pesos. Un diputado gana 67 mil pesos. Libres. Sí. Pero ahí te va, ahí te va. Enrique, ustedes reciben por diputado o tienen asignado por diputado una partida asignada por diputado, una partida de 105 mil pesos mensuales para su equipo de apoyo. No. Y decían, o aquí nos lo dijo Celia Fausto Lizaola, que tenían como límite 5 auxiliares entre los cuales podrían aplicarse esos 105 mil pesos. Lo que pasa es que se ha explicado mal, se ha explicado mal esa parte. A ver. O sea, esa, nosotros, yo no lo, ese no es un dinero que le den a Enrique Velázquez o a cualquier diputado. Eso lo ejerce la dirección de recursos humanos. O sea, esa es la parte de la contratación del Congreso. Y es equitativo. Pero a quien tú le dices, me vas a contratar estos cinco. Porque en la fracción parlamentaria dice que ocupan los distintos espacios de asesores o de asistentes. O sea, cada diputado tiene un secretario particular, por ejemplo, y viene en esa bolsa. Pero no es un recurso que le entreguen a los diputados. ¿Y solo se puede dar como salario? ¿Solo se puede entregar como salario? Es únicamente como sueldo. Por ejemplo, los tuyos. ¿A quiénes tienes de ese equipo al que podrías aplicarle 105 mil pesos mensuales? Yo tengo a Rodolfo Castillo, que es el de medios, usted lo conoce. Tengo a Cristian Carrillo, a Carla Jacobo, a mi secretario particular, mi incidente, que es Jaime Beltrán. Y una muchacha que trabaja en la tarde en la oficina que se llama Yasmín. Esos son cinco. Esas son las personas que trabajan en la fracción del PRD. Claro que hay personal de base que nos heredaron. Cuando nosotros llegamos había una nómina de mil cuatrocientos noventa trabajadores. Ahorita tenemos menos de novecientos. Si esos no son resultados de reducir una nómina, yo quisiera saber cuáles son. Mientras las legislatorias anteriores ejercían un presupuesto de más de mil millones de pesos por año, nosotros el año pasado ejercimos ochocientos cuatro mil. Pero se habla de que por un lado han recortado, pero que ustedes siguen contratando, aunque sean eventuales, pero siguen contratando. Entonces la nómina más o menos está ahí. No, pero el resultado debe ser el final. Si teníamos mil cuatrocientos noventa trabajadores y hoy tenemos menos de novecientos, hay una reducción del cuarenta por ciento del Congreso. Independientemente de estos cinco. Más aparte, cuando... O sea, los cinco no están considerados en los novecientos. Claro, claro. Sí, o sea, cuando ustedes se vayan, se van a ir sus cinco. Así es. O sea, ninguno se va a quedar. Ninguno se va a quedar. Y entonces se va a reducir treinta y nueve diputados por cinco. Sí, en cuatrocientos, en por lo menos, este... Trecientos. Doscientos. Doscientos veinte trabajadores. O sea, que va a bajar a setecientos. Ese va a ser el momento que esta legislatura cierre la puerta. Y esperamos con lo que estamos haciendo, que ya hemos recortado lo que les he dicho, cuando nosotros dejemos el Congreso alrededor de seiscientos trabajadores, que será mucho más manejable de lo que nosotros recibimos, de lo que esta legislatura recibió. Ese es un resultado que nadie nos puede refutar. El problema es que se tiene la idea de que los ciento cinco te lo dan a tu bolsa, pero ya nosotros renunciamos a casas de enlace, renunciamos a todo el apoyo. Como coordinadores ganamos lo mismo que cualquier diputado. ¿Tú tienes tu propio coche? Yo tengo mi propio coche. Yo no he utilizado ningún coche del Congreso. Ni cuando fui presidente. ¿Cuándo más? Ni cuando fui presidente yo no he solicitado nunca un vehículo del Congreso. Y propusimos vender los vehículos. Ya los vendimos, los vehículos del Congreso. Nada más quedan lo que tiene que ver con servicios generales, para cuando trasladamos la sede, y el trabajo administrativo que tiene el Congreso. Esos son resultados. Cuando invitas a desayunar al secretario de Finanzas del gobierno del Estado, para decirle, oye, vamos discutiendo esto tipo, ¿quién paga? Yo lo pago. Si yo invito a desayunar a quien sea, yo lo pago de mi sueldo. No tengo ningún apoyo, ni siquiera una factura, de decirle al secretario general, oiga, tuve una actividad, de esta manera, siendo presidente del Congreso, presidente de mi comisión, necesito que me pague una factura. No hay una sola factura que se le pague a un diputado. Enrique. Y lo estamos haciendo por como encontramos el Congreso. Pero también es grave, o sea, también es preocupante un asunto. Estamos haciendo las cosas de una manera, el Congreso más barato, ¿cuál es? El de Coahuila. Ese es el más barato según lo que... Ah, sí, le firmó a Moreira una deuda de 33 mil millones de pesos. ¿A cambio de...? Entonces, acá, pues, eso es lo que hay que ver, ¿no? ¿Hay que ver a cambio de qué? O sea, el problema es que no entendemos que el Congreso es un poder, que no puede estar supeditado el Ejecutivo. Para el Ejecutivo es lo más cómodo es tener congresos débiles, sin presupuesto, sin manejo de los diputados. Pero a ver, hay un tema, hay un tema. El que ustedes necesiten dinero, recursos del gobernador para poder terminar el año, ¿no es supeditarte al gobernador? Te lo voy a decir porque nosotros... ¿Me lo dices después de una pausa? Claro que sí. Hacemos una pausa, es cara a cara, regresamos.